Hola, hoy como todos los miércoles los barranqueños opinan, pues me encuentro en el sector del muelle o paseo del río para conocer que opina la comunidad sobre las medidas establecidas, luego la declaratoria de calamidad pública realizada para atender la situación por la socavación del talestacado desde el puerto Yuma hasta la desembocadura del caño Cardales. Bueno arreglar eso porque imagínense para uno allá y se va y allá que no va a sacar en el río nadie. Es una medida segura, un poquito riesgo, no hay alto riesgo. Sería bueno porque de verdad hay que prevenir. Ahora pues que de pronto haya idea de eso, asegurar lo que hay, asegurar lo que hay, ponerle firmeza para que las cosas no se acaben. Pues una seguridad para todos acá, para los carros, para los burros también van a transitar, esa vaina, las motos y todo eso. Eso está muy bien, eso está muy bien, que deben de cerrar sí porque en realidad ni tráfico ni nada, la vibración de los carros nada más alcanza también a derrumbar más el piso. Me parece bien lo que hicieron para que los carros pesados no pasen por ahí porque puede causar una tragedia. Me parece perfecto la medida que han tomado porque se protege la vida del ciudadano como tal y se cuida el patrimonio histórico de Barranca Bermeja. Son buenas todas las medidas que se tomen en preventivas, el río es traicionero y en cualquier momento puede causar tragedias. Estas fueron las opiniones de los barranqueños, no olviden seguir nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima para hablar temas de interés ciudadano.